... Muy buenos días. En la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, a los 28 días del mes de enero del año 2021, en presencia del presidente del Tribunal de Apelación Penal de la Adolescencia y Apelación de la Niñez y la Adolescencia, abogado Cristina Yesaraopo, se procede a dar cumplimiento al sorteo de expedientes del Tribunal de Apelación. En primer lugar, los sorteos serán respecto a expedientes en estado de sentencia definitiva. Encontrándose en excedente de votos en sentencias definitivas, la miembro, abogada, María del Carmen Jiménez Mayer, el expediente caratulado FLNG sobre asistencia alimenticia será sorteado con los miembros, abogados, Cristina Yesaraujo con el número 1, abogado, Augusto Saúl Paredes Rodríguez con el número 3. 2, 2, 3, 2, 3, 4, 4, Encontrándose en igualdad de votos en sentencias, asistencias definitivas los miembros de este tribunal, el expediente caratulado AADP sobre asistencia alimenticia será sorteado con los miembros de este tribunal, abogado Cristina Yesaraujo con el número 1, abogada, María del Carmen Jiménez Mayer con el número 2, abogado, Augusto Saúl Paredes Rodríguez con el número 3. Número 1. El miembro preopinante en el expediente AADP sobre asistencia alimenticia es el miembro abogado Cristina Yesaraujo con el número 1. En relación a autos interlocutorios, encontrándose en excedente de votos los miembros abogada María del Carmen Jiménez Mayer y abogado Augusto Saúl Paredes Rodríguez, el expediente caratulado JPRDH sobre ejecución de resoluciones judiciales pasa para el miembro abogado Cristina Yesaraujo. Muchas gracias.